Maravillosas esas croquetas, pues ojito a las empanadillas que nos esperan, porque hemos cogido lo mejor del relleno de empanadilla de madre, ya sabéis, atún, olivitas, huevo o lo que sea que le pongáis, pero lo vamos a hacer con la técnica japonesa de la gyoza, de tal manera que la textura por fuera va a ser completamente diferente, aunque el sabor por dentro nos va a llevar directamente a casa de mamá, o de la yaya, o de quien sea que nos haga las empanadillas rellenas clásicas. Así que vamos al lío con los ingredientes que son clásicos, como no podían ser de otra manera. Tenemos una tacita de tomate frito de buena calidad, orégano, cebolla, ajo, esto por supuesto mi madre no se lo hubiese puesto, pero yo se lo añado a mi receta, un poquito de laurel, aceitunas verdes rellenas de anchoa sin hueso, importante, dos huevos duros con la yema jugosica y por aquí 200 gramos de atún en aceite de oliva. ¿Que os gusta mucho el sabor escabeche? Pues ponéis atún en escabeche. Por supuesto falta la masa guioza, es que la sacaremos justo antes de emplearla. Así que lo primero de todo vamos con el relleno, aceite de oliva virgen extra y vamos a hacer un sofritito canónico clásico y mil veces visto de ajo y cebolla, pero es que es lo que está pidiendo esta receta. Claro, esta receta sale de un poco querer darle un aire nuevo a uno de mis platos favoritos que lo he hecho un millón de veces, las empanadillas de mi madre, que son probablemente casi iguales que las que hagan las vuestras. Pero como el paladar se hace a lo que tomas de pequeño, a cada uno le saben mejor las que hace su madre. O sea, a ver, mi madre cocina muy bien y estoy seguro de que la vuestra también. Y si nos estáis viendo madres del mundo, cocináis todas muy bien, pero al final también el acostumbrarte a algo ya sabes que luego pues hace mucho. Que si te acostumbras desde pequeño a comer ciertos sabores, mira, no hay más que ver, el picante, el tema del picante. En México, por ejemplo, los niños le ponen picante a la fruta, alucina. Aquí eso nos parece una locura. ¿Qué es lo que sucede? Pues que si te acostumbras de pequeño, te parece lo más normal del mundo y te parece que está riquísimo y que si luego le falta picante a la fruta te sale un poco sosa. O sea, por lo mismo exactamente pasa con las recetas de madre, con las croquetas como las que hemos hecho antes, con las empanadillas, con las lentejas de madre, etcétera, con los guisotes, con todo ese tipo de cosas que al final nos llevan a la infancia, nos llevan a una época de nuestra vida en la que la mayor parte de nosotros hemos sido muy felices y hemos vivido muy bien, oye, por suerte, y pues claro, el cerebro tiene esas conexiones que se te pone la piel de gallinica, el efecto ratatouille maravilloso de la cocina. Muy bien, pues eso me sucede a mí con estas empanadillas. Así que con el mayor de los respetos, mamá, respeto, le añado ajo, por supuesto, lo siento, esto es así. Le añado ajo a tu receta y además lo vamos a hacer, mira, esto te va a gustar porque le vamos a quitar la parte de fritura, vamos a hacer unas empanadillas mucho más ligeras y con esa textura que tiene la masa de guioza cocida, primero a la plancha y luego al vaporcito. Bueno, por aquí, dejamos que esto se poche muy bien, que se caramelice un poquito. Un sofrito bien hecho, vamos a poner un poco la tapadera, fuego medio y vigilamos. Y ahora repetimos con una de nuestras herramientas favoritas. Con la picadora de la pradera, cogemos por aquí y le vamos a poner dos huevicos duros bien hechos. ¿Qué quiere decir bien hechos? Pues esto, la yema, ¿veis? Está jugosica, está casi untable. Muy bien, picamos por acá, ayudamos un poquito y picamos. Cogemos el atún, este aceite sobra, lo quitamos un poquito para hacer la receta más ligera y metemos también por aquí nuestro atún en aceítico. Venga, perfecto. Además, cogemos líquido de las aceitunas fuera y nos quedamos con las aceitunas. Unas cuantas aceitunas rellenas de anchoa. Y lo que he dicho antes, en mi casa le ponían pimientos. Ponle pimientos. En mi casa se estila con pepinillo. Ponle pepinillo. O sea, esto en cada casa, como el parchi, se juega de una manera. Con lo cual vuestra receta de empanadillas, hacedla igual. Que aquí lo que importa es el envoltorio. Dos hojicas de laurel por aquí, que se me habían olvidado. Que vayan soltando su saborcito. Y orégano. Vamos a poner ya el orégano por aquí, que se quede bien entremezclado. Que a mí me parece fundamental el toque del orégano. Os recomiendo que aunque en vuestra casa no le puséis un orégano, probéis a hacerlo. Porque tomate y orégano no puede salir mal en la vida. O sea, cerramos por aquí y como siempre, con arte, con salero y con movimientos sexys, por qué no decirlo, vamos picando, pero que no quede un puré, que quede un poquito granulado. O sea, picamos y agitamos. Bueno, pues cuando la cebollica y el ajo comiencen a tornarse ya con ese colorcito tan sandunguero, ponemos por aquí. Ahí, lanzo. No te manches la chaquetilla. Escudo protector, muy importante. Bajo el fuego, di que el delantal que llevo, fantástico. De nuestros amigos de Cooker. Delantal, es made in Aragón. Pues mira, te cae una manchita de tomate y ni se aprecia. O sea, que además de bonitos, son muy sofridos, que en cocina importa mucho. Vale, ya ha bajado un poco el petardeo. Normal, es que yo también que ideicas tengo, ¿eh? Mezclamos y con el fuego apagado, puesto que todo lo que va a entrar está cocinado, recordad. Tenemos el atún, tenemos las aceitunas y tenemos el huevo duro, que además está muy jugosico. Es decir, y el orégano. Todo lo que entra aquí, estaría ya para comer, tal cual. Y de hecho, se me está haciendo la boca agua, porque esto podría formar parte de una tostadita tranquilamente. Rascamos bien el contenido. Venga. Meneamos esto bien. Mezclamos y como siempre, hay cosas que no cambian. Y en las guiozas, por mucho que sean las empanadillas japonesas, hay otra cosa que no cambia. Y es que el relleno tiene que estar frío antes de entrar en la masa. Así que mezclamos esta conciencia, dejamos enfriando y volvemos haciendo unos pliegues. Que ni un ninja, que ni nuestro amigo Río Matsumoto. De un lugar para orientarme. Un besico, Río. Y llega el momento del relleno. Mirad, estos son masas de guioza. Las venden en muchos supermercados asiáticos. Si no tenéis ninguna en vuestra localidad, insisto, masa de empanadilla de toda la vida. Lo que pasa es que estas así, más pequeñicas, bueno, podéis coger un aro y cortarlas. Y además la textura es un poquito diferente. Pero, insisto, con masa de empanadilla también sale. Vamos a rellenarlas como estas. Vais a ver que no hay que ser un orfebre ni un maestro del origami para poder hacer estas empanadillas. Lo primero, relleno generoso, aunque no demasiado. Más vale comerse muchas que luego no poder cerrarlas. Y fijaos, lo que vamos a hacer es, unimos las dos partes centrales. Y a partir de ahora, respetamos un lado y vamos haciendo pliegues solo en uno de ellos. Y juntamos. Pliegue y juntamos. Pero si os fijáis, solo estoy plegando uno de los lados. Pliegue, juntamos. Pliegue, juntamos. Y cuando llegamos aquí, apretamos. Damos la vuelta y hacemos exactamente lo mismo. Seguimos doblando únicamente uno de los lados para que el otro permanezca plano. Plegamos y presionamos. Es una masa muy agradecidica. Como podéis apreciar, no se rompe y se adhiere muy bien unas partes a otras. Y una vez que tenemos aquí, si os fijáis, no es tan pegajosa como la masa de guiozas casera. Entonces lo que hacemos es, con las manos, presionamos. Presionamos para asegurarnos de que no hay escapes. Y fijaos qué cosa más cuca. Hay 200.000 tipos de pliegues. A mí este me parece bastante cuqui. Hacemos uno rápido. Una vez que se le coge la soltura, pues como todo en la vida, pues resulta mucho más fácil. Pero, oye, que las primeras si quieres cerrarlas como tu madre, con el pliegue clásico y con un tenedorcito presionar, no pasa nada. Van a estar igual de buenas. Al final lo otro es simplemente una cuestión decorativa. Y puedes hacer muchos pliegues diferentes. Ponedos en YouTube vídeos, si queréis, de pliegues, porque vais a alucinar. Y algunos son un poquito realmente complicados. Algunos cuesta un poquito más hacer, claro. Yo estoy haciendo uno que pienso que para iniciarse está bastante guay. Vamos plegando. ¿Veis? Aquí se me ha salido un poquito. No pasa nada porque lo he hecho a idea, de hecho, para que luego veáis lo que hay que hacer. Cogemos relleno. Y si se te sale un poquito, porque he sido un poco avaricioso con el tema del relleno, secamos. Presionamos igualmente. Dejamos esa forma curva tan chula. Y ahora vamos con la cocción, que es lo realmente diferencial con nuestra empanadilla de madre. Aceite de oliva virgen extra. Y en la misma cazuela vamos a hacer las dos cocciones. Plancha, que no fritura, porque fritura es sumergir en aceite y esto no es más que con un poquito de aceite planchear, dorar la superficie, perdón, la base. Venga, ponemos por aquí. Y en el microondas, mientras tanto, he ido calentando agua. Una jarrita de agua, que ahora está bien caliente, casi, casi hirviendo. Vamos a bajar un poquito el fuego que me dé tiempo a reaccionar. Y le vamos a poner, fijaos, esto también mola mucho, un poquito de maicena. Ahora, disolvemos la maicena en el agua calentita y nos venimos para aquí. Vamos a ver cómo va la cosa. Mirad la base, tostadita. Aquí tenemos la textura crujiente. Bien, misión cumplida. Están todas así. Cogemos tapadera y agua muy caliente. No pongáis agua fría, porque si no, eso destempla las sarténes, las combaites, las cargas. Y ponemos, pues ya habéis visto, un chorretón generoso de agua. ¿Qué es lo que va a pasar? El vapor cocina. La masa que no está tocando la sartén y lo de dentro está cocinado, pero si estuviese crudo, también lo cocinaría. Dejamos que evapore y a la vuelta emplatamos. Y la maicena, vais a ver que hace un efecto costra total. Aquí queríamos llegar y fijaos en ese enrejadito que diréis, oye, pues es una cucada, pero esto hace algo. Pues sí, aporta una textura crujiente de lo más interesante, que mola mucho en la base de las guiozas. Toque extra crujiente y aparte que es muy chulo. Vamos a emplatar. Vamos allá. Lo que vamos a hacer, poner un plato, ya que estamos con el lío, pues de corte oriental. Y vamos a poner una ración generosa de guiozas. Mira, mira, mira. Y crujientito. Obviamente, cuando se evapora el agua, volvemos a tener lo mismo con la masa cocinada, pero volvemos a tener una base crujiente a más no poder. Uno, dos, tres. De esto te comes media docena tranquilamente, pero vamos a ser comedidos y vamos a poner solo tres de momento. Le voy a poner, para no pasarnos con el toque oriental, un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Un poco de sésamo. Ahí está. Y, como no, unos verdecitos por el que dirán. Porque aunque sean unas empanadillas de madre, ¿por qué no decorarlas como se merecen? Y ahí está nuestro pequeño homenaje a las empanadillas de toda la vida. Al plato que me ha marcado a mí, por lo menos yo creo que más, el de mi madre. Unas empanadillas de atún, huevo, aceitunas, lo de siempre, solo que en versión nipona. Guiozas de empanadillas de madre.